Sebastián Latorre debuta con gol en Europa, y es que el delantero peruano de 24 años, protagonista de uno de los fichajes más randoms en la historia del fútbol peruano, pasando del Santos FC de la segunda división peruana al Cuquesi de la primera división de Albania, acaba de debutar en la derrota por 3 a 1 de su equipo en la jornada 1 de la liga de Albania anotando un gran gol, y lo más curioso de esto es que no es el único peruano en este equipo, y es que Carlos Rivas, delantero peruano de 23 años, también juega en este equipo de Albania, una liga que la verdad me parece inferior que la peruana, pero bueno, ya veremos cómo le van a estos 12 peruanos en el viejo continente.